Quien la gana es quien la goza, la caribeña. Quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos al sorteo número 4969 de La Caribeña, autorizado por un suerte en el departamento del Atlántico. En septiembre, gánate un Smartphones con Supergiros, realizando recargas y compras de paquetes igual o mayor a 5 mil, participas en los sorteos semanales por uno de los 15 Smartphones que tenemos para ti. Consulta términos y condiciones en www.supergirosatlántico.com.co Presentamos a los delgados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez, de Du Suerte en el departamento del Atlántico y César Urrea, del concesionario de apuestas permanentes. Recordemos, el número ganador de nuestro sorteo anterior es 6941. Juguemos la caribeña y mucha suerte para todos. Estas balones están previamente pesadas y certificadas por nuestros celebrados. Ahora puedes expedir tu SOAT fácilmente en la red de puntos Supergiros del Atlántico. Visita nuestros puntos de venta y no te quedes sin comprar tu SOAT. Aplican términos y condiciones, vigilado y controlado MINTIC. Se detienen nuestras balotas y vamos a conocer el número ganador en esta tarde. En la primera balota tenemos el número 3. En la segunda balota tenemos el número 6. En la tercera balota tenemos el número 9. Y en nuestra cuarta y última balota tenemos el número 3. 3693. 3693 es el número ganador de esta tarde, 12 de septiembre del 2022. Muchísimas felicitaciones a todos los ganadores y queremos enviarle un saludo muy especial a todas aquellas personas que nos ven desde el municipio de Galapa en el departamento del Atlántico. Juega baloto y baloto revancha y conviértete en millonario. Aplican términos y condiciones, autorizado por Coljuegos. Nos vemos en nuestro próximo sorteo esta noche a las 10 y 30. La caribeña, quien la gana, es quien la goza. Feliz tarde para todos. La caribeña, quien la gana, es quien la gana, es quien la gana, es quien la gana.